Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En los últimos meses estuvo bastante intenso en la comunidad, entonces era importante que todos hablemos bajo las mismas condiciones, con la misma norma y conociendo un poquito qué hay detrás de esto de los intentos de suicidio. ¿Te presentaron alguna preocupación en particular, los docentes, la gente que asistió? Sí, en las consultas todo el tiempo y desde el lugar, ahora de la charla, surgieron algunas cuestiones puntuales que son a trabajar desde la especificidad del caso. Para los padres el mensaje es difícil porque lo que intentó esta charla es hablar más a la comunidad cuando me dijeron de darla a la comunidad de educación y a lo que tiene que ver con salud. Con los padres por ahí entender cuáles son los signos de alarma desde el grosero modo. Después de ciertas circunstancias por ahí hablar más desde los factores protectores y no desde lo negativo. Esta cuestión del buen vínculo, de saber cómo hablar a los jóvenes, de no hablar desde que son inmaduros o la edad del pavo, como que hay ciertas cuestiones chiquititas que son simplemente gestos, que ayudan a la comunicación, que son grandes factores preventivos. De lo que hablamos del suicidio es que en los últimos años de ser tercera causa pasamos a segunda causa de muerte en los adolescentes. Entonces la importancia es grande, las consideraciones que hay que tener es reforzar muchos de los factores protectores y no sé si es eso lo que preguntaste. Ah, cuestiones que tener en boga de que es un tema importante, así como los accidentes de tránsito, la gente también se muere por los intentos. La idea hoy era tener una charla, así con modalidad un poquito seminario, con personas de salud mental y escuelas. Después, en el futuro, por ahí se plantarían las escuelas con el equipo de educación, nada más, a nivel taller. Con los alumnos es otra mecánica como se tiene que dar, recalcando más lo positivo que lo negativo, es otra forma. No, que están buenas, a mí me gusta lo que tiene que ver con la relación, con los psicólogos, personal de la escuela, creo que favorecer ese vínculo y saber que acá un instrumento más de todos los que hay, voy a ser yo y que me conozcan, está bueno desde ese lugar. Después, transmitir un poco lo que yo conozco del tema también es positivo y es que haya un feedback, que yo pueda escucharlos también a ellos. Sí, la verdad que sí, muy contentos, bastante convocatoria de personas, más que nada del área de educación, así que bueno, muy contentos. Estamos acá con la presencia de lo que es el servicio zonal de la localidad de Dolores, que es el órgano superior a lo que es el servicio local. Muy contentos también con su presencia y siempre acompañándonos en todo lo que es esas actividades y apoyándonos en todas las intervenciones que venimos realizando a nivel local. La verdad que estamos muy contentos por la audiencia, por la gran convocatoria que han tenido de amplios sectores, tanto de educación, de salud mental, de vecinos, de distintos organismos que se han hecho eco de esta invitación, de esta problemática y venimos de alguna manera a sumar y a tomar un poquito de conciencia entre todos. Un tema que va marcando preocupación, diría que diariamente, ¿no? Absolutamente, como son todos los temas relacionados a salud mental. Por eso más que valiosa la participación en la iniciativa y sobre todo en lo que tiene que ver la prevención, porque muchas veces lo que no se ve es todo lo que hacen los servicios, tanto de salud como de servicio local, que es el cual nosotros respaldamos antes todo. Y la idea es justamente que estos temas se pongan en boga, se comience a trabajar la prevención y se conozcan como para no tenerles miedo y saber afrontarlos interdisciplinariamente e interinstitucionalmente también. Los casos siempre son caso por caso, se trabaja desde lo subjetivo. Si bien tomamos conocimiento institucional, entre todos los organismos trabajamos, como bien decía Ángela, de forma interdisciplinaria y cada caso particularizado. Así que es un trabajo medio silencioso, pero que vamos haciendo tejiendo distintas redes institucionales. Este último tiempo la estadística se ha elevado y más que nada en una ciudad, en un pueblo que todos nos conocemos y más allá de ser un número, es un nombre, es un vecino, es alguien conocido. Pero como recién decía la psiquiatra, la doctora Darlene, es una estadística que viene creciendo un 100% y a nivel mundial. Así que emerge la necesidad de abordar y crear estos espacios, no solo para las familias y la comunidad en general, sino también para todas las instituciones que somos las que a diario trabajamos con esta problemática. Sí, la que hay que ocuparse, hay que estar, hay que estar con el otro y trabajar en red, también trabajar con el concepto de corresponsabilidad, que todos somos responsables, que todos tenemos una parte para trabajar y poder abordar esta problemática. Y bueno, como decía Ángela, trabajar la parte de prevención, trabajar mucho en la escuela, dejar de dar ese contenido y trabajar sobre esta temática cuando pasan las cosas, cuando hay un intento, cuando hay una manifestación. Sí, parar la moto, como se dice, y empezar a trabajar sobre eso. Sobre eso, desde el equipo, desde el directivo, desde el docente de educación física. Particularmente sabemos que hay muchos casos acá en la localidad, nosotros nos abocamos más a lo que es materia de niñez, pero sí son varias las instituciones que abordan la temática, por suerte. El compromiso es muy grande, el que han demostrado desde hace tiempo, está ya conformado el equipo y bueno, obviamente por eso nosotros venimos también a presenciar estas actividades que organizan, que acompañan el trabajo diario y cotidiano, que lo refleja en esta estadística también que arroja el sistema REUNA, que es nuestro sistema informático, y que ahí también es donde se ve reflejado todas las problemáticas que afectan a cada comunidad. Por eso realmente estamos hablando de un trabajo serio, comprometido, a veces invisible para otros efectores, porque muchas veces se ve mucho más para adentro de lo que es el sistema de promoción y protección, el trabajo que hacen los servicios locales, por la reserva también de los casos, pero sí es importante establecer estos espacios de encuentro con otros actores, porque como decía Damián también, la corresponsabilidad es el marco esencial para trabajar y para poder restituir derechos de la naturaleza de que se trate. Y sobre todo, tratándose de salud mental, mucho más por la complejidad que tienen, que ahí los actores no solo son las instituciones, sino también todos los actores de la comunidad. Así que en eso el compromiso creo que es de todos, y súper valiosa la iniciativa, tanto del servicio local como del respaldo municipal que han tenido. Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor, que es el fin que tienen los CAP de cada lugar. Tienen un personal estable, que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria, que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagógicos, fonodiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de nación, provincia y municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino, que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene, con este puente de interacción entre municipio, provincia y nación. Y cuando uno entra a Maipú, ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones, que respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conducás. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo. Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos. Con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse. La pasión. Los valores que lo identifican. La amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir. Pisando fuerte en el presente. Manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón. Sin importar en qué lugar del mundo vivimos. Con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú. Y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. ¡Feliz 140 aniversario! Música Estoy muy feliz porque estar con la robótica, con una demanda que hay a nivel de país, es focalizar y empezar a pensar la educación desde otro punto, es decir, como municipio, estar articulando con la provincia una instancia de robótica y tener el espacio como lo tenemos, un espacio tan lindo, para que nuestros chicos puedan acceder a esto gratuitamente, a los talleres que van a tener y ya poder esquematizar, digamos, resolver desde su mente desde otro lado, desde otra visión, creo que es muy importante. Esto lo empezamos a hablar con el Ministerio, con Fernando Lampolla, gracias al contacto de Alex Campbell, cuando realmente Alex Campbell vino, de Asuntos Municipales, quien vino y conoció el nido y dijo, Marina, ya tenemos que empezar a hacer los contactos porque tenés que tener la sala de robótica y bueno, ver que hoy se plasma esto que él me dijo y que fue tan llevado, porque realmente ellos, Fernando me indicó primero buscar los capacitadores, usamos toda una busca de capacitadores, unos tenían los currículum que habían traído en su momento, como yo siempre digo, hay que traer currículum, uno cuando necesita a alguien, buscás en los currículum y según lo que haya allí escrito, vas convocando a la gente, para las necesidades que van surgiendo. Y así surgió la selección de Conrado, Ibañez y de Juan Francisco Pertino, quienes, bueno, tuvimos que ir a capacitarnos porque en las charlas también con Fernando Lampolla dice, no sirve de nada llevar una impresora 3D y que quede como una maceta en un salón sin alguien que la sepa utilizar o hacer que otros sepan utilizarla, porque como bien quedó clarito en la charla, no es que ellos van a venir y van a decir tenés que hacer esto, sino los elementos están, se empieza a construir desde otro punto. Yo me siento un poco lejana por ahí esquemáticamente a lo que es todo esto de la parte de la ingeniería y el desarrollo tecnológico, pero totalmente abierta a aquel que sabe y que puede dar lo mejor a nuestra ciudadanía. Como ellos decían el año pasado, 16.000 puestos se perdieron laborales, yo estaba hablando con gente de Tandil cuando vinieron del COPLET también a dar las charlas educativas a los chicos de las escuelas, de la falta que hace y de la pérdida a veces de puestos de trabajo que hay porque, bueno, va para este lado, para el lado de la tecnología, para este tipo de desarrollo, el mundo, y bueno, no podemos estar ajenos como argentinos de que esto es lo que se viene y de que esto es lo que hay que trabajar. Así que, bueno, contarle a la gente, a nuestra población, que a partir de marzo, el año que viene, van a estar las inscripciones abiertas, van a estar los horarios para comenzar a desarrollar todo esto. Mientras tanto, nuestros profesores se van a seguir perfeccionando, como lo hicieron dos días, estuvieron en la Universidad del Ejército de Buenos Aires, donde hay toda una universidad tecnológica que es impresionante, realmente nos quedamos encantados. Yo fui a llevarlos, los trasladé y estuve con ellos mientras comenzaron, después los fui a buscar y realmente un trabajo espectacular el que desarrollan y esta máquina, esta impresora que hoy contamos aquí, la armaron ellos. La idea es, como decía el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tener las herramientas in situ en el lugar para cualquier problemática que surja. Así que, bueno, contentos. ¿Qué les puedo decir más? Que la alegría como municipio de poder gestionar conjuntamente, tener una provincia que va acompañando, ellos ponen esta tecnología, que también Naciones Unidas ayuda también a esta implementación, y poder nosotros del municipio contar con el capital humano de nuestra comunidad para poder ponerlo a servicio de todo el resto de la comunidad. municipio de Maipú Maipú, sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!